En este tiempo donde la salud y desinfección son de vital importancia, el Hospital Express trae un kit con cinco maravillosos productos para tal efecto. Nuestro kit incluye alcohol en gel del 80%, germicida que es para ropa y abarrotes, sanitor que es un desinfectante para cualquier tipo de superficies, el desengrasante que es para los baños, para la cocina y el jabón líquido para manos. Incluye también esta esponja antibacterial. Todos se lo entregamos en esta cómoda bolsa. Para más información, contáctenos en nuestras redes sociales.